bueno pues estamos aquí en cadena 100 muy contento de hablar contigo decirte que tu álbum dharma me ha encantado de verdad ha sido para mí bastante impactante escucharlo 17 canciones que he disfrutado todas y cada una de ellas porque encima son súper diferentes y yo ayer que tuve un día un poco así complicado por una serie de cosas me puse el disco hizo magia entonces quería empezar por ahí quería empezar preguntándote cómo ha sido cómo cómo ha sido capaz de crear un disco tan redondo como estás un placer estar aquí sentado contigo antes te pregunto cuáles te gustaron así especialmente hubo algunas que te transmitieron algunas que te voy a que te voy a citar te voy a citar pero me gustaron todas mucho aunque a verte contestó la pregunta con honestidad en dharma que además se llama el libro dharma y me lo tatué aquí en la piel hace nada una semana por eso sigo con el pelo cortico aquí significa significa la aceptación de la realidad y aceptar los sentimientos por lo que son sin miedo a ellos y así tengas miedo de esos sentimientos bueno afrontar ese miedo es que la única forma de hacer que desaparezca el miedo es como que mirarlo de frente y irte contra él entonces con mucha aceptación y al yo aceptarme como soy y también los compositores con quien me senté en diferentes ocasiones a tener charlas sobre su vida también y otros sobre la mía como ser bastante generosos todos en el compartir cosas super personales para poder llevar un mensaje verdadero no 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 plástico no plástico y eso yo creo que es donde reside no la magia completa del disco pero si existe una base fundamental para poder escribir algo mágico y como compositor siento que he crecido mucho en estos últimos 15 años y fue un disco donde me quité muchas capas porque uno uno a veces para escribir como que estás pensando en el resultado y lo que quieres que la gente sienta entonces yo quiero además que me vean como el gran compositor o que me vean como que escuchen la canción y sientan tanto y como que entonces de pronto a veces das de más porque las capas están esas capas están llenas de expectativas o buscando resultados en vez de simplemente sintiendo las emociones y cuando escribes las canciones para ti como una especie de terapia porque estás vibrando en amor porque viviste una situación particular con alguien y amas una persona tan profundamente que se lo quieres expresar y le quieres simplemente cantar una canción y la letra no está dirigida al público sino que está dirigida a cada frase a que ella la oiga y le brillen los ojos y se sonría y antes de dormir ponga la canción y cuando se despierte la vuelva a poner y se está maquillando y pone la canción eso es lo que a mí me hacía ilusión escribiendo muchos de estos temas y entonces nada que les esté yendo bien y que tú sientas eso con las canciones y que yo lo sienta ahorita escuchándolo después de haber grabado todos los temas y ha sido un álbum que al finalice en los últimos tres años que yo sienta esas emociones es un resultado como de mucha honestidad y mucha entrega y ser simplemente como abierto al universo para crear este trabajo y de sentirte libre también de crear lo que tú quieras sin permitir que una etiqueta te pueda limitar no 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 total es que por eso es un álbum como sin género porque muchos artistas y mucha gente siempre nos la sociedad o nosotros mismos nos ponemos esa barrera de que los géneros son una caja de cuatro de cuatro paredes donde nos tenemos que quedar decimos yo canto rumba flamenca yo canto cumbia yo canto reggaetón yo canto baladas entonces lo que sea que yo cante no me puedo salir de ahí y si me salgo de ahí me van a juzgar y yo me juzgo y ya no soy yo y no soy nato parece uno es lo que es somos animales que sienten todo tipo de emociones en un momento del día podemos estar tristes otro momento podemos ser tiernos otro momento puede ser de nostalgia otro momento puede ser de deseo carnal y pasión y coquetería otro momento puede ser de más locura y no me importa nada otro momento ¿me entiendes? entonces hay que hacerle música a todos esos sentimientos y los géneros son herramientas que nos ayudan a transmitir las diferentes emociones que nos ayudan a transmitir las otras situaciones y los géneros son herramientas que nos ayudan a transmitir las otras situaciones que nos ayudan a transmitir las estaciones gracias